¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las FMLs de hoy 28 de diciembre. Todos se sienten identificados el 28 de diciembre. Es como un ambiente que iba a decir. ¿Qué va a pasar? Bueno, les cuento. Hoy es Día de los Santos Inocentes. Usted seguramente se considera inocente, ¿no? Bueno, celebre pues. Ahí les cuento un poco de estas FMLs. El Día de los Santos Inocentes es la conmemoración de un episodio ageográfico del cristianismo. La matanza de los niños menores de dos años nacidos en Belén, Judea. Ordenada por el rey Herodes I, el Grande, con el fin de deshacerse del recién nacido Jesús de Nazaret. Ahí es donde empieza. Por eso dicen los inocentes, ¿no? Porque eran todos muy bebés. En España y Hispanoamérica es costumbre realizar en esta fecha bromas de toda isla. Los medios de comunicación, incluso, hacen bromas o tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca real. Yo de verdad estoy en total desacuerdo con que los medios de comunicación hagan esto, pero hay algunos que tienen esa modalidad, ¿no? Sobre todo los medios un poquito populares, no los chinchas, pero bueno. Se trata de una libertad que se dan los agentes mediáticos para dar rienda suelta a su sentido del humor, que muchas veces no da risa, ¿no? Pero bueno. Oportunidad que solamente tienen una vez al año. Yo creo que algunos periódicos lo tienen en muchas oportunidades del año. Bueno, en todo caso, a otro momento será esa discusión. Es tradición que los periódicos también publiquen páginas enteras de noticias cómicas con la advertencia de que es Día de los Inocentes. Algunos los agarran también con bromas desde muy temprano. Ah, y dicen que el Día de los Inocentes solamente aplica hasta las 12. O sea, después de las 12 ya no es el Día de los Inocentes. Bueno, cosas del Día de los Inocentes. Así que atento, no se deje agarrar hoy 28. Un día como hoy fallece Bernardo Alcedo. ¿Quién es Bernardo Alcedo? Compositor de la música del himno nacional de Perú. En 1778 muere en Lima el músico José Bernardo Alcedo Retuerto. Compositor de la música del himno nacional de Perú. Es considerado el más importante compositor peruano del siglo XIX. Hijo del médico cirujano José Isidro Alcedo y la mulata libre Rosa Retuerto. Estudió música en el convento de San Agustín, donde fue alumno de los sacerdotes Cipriano Aguilar y Pascual Neyver. A los 18 años compuso su obra Misa en Re Mayor. En 1821, que es a lo que nos abocamos, participó en el concurso que convocó don José de San Martín para elegir el himno nacional. Su composición musical resultó mecedora junto a la letra del abogado y poética Iqueño José de la Torre Ugarte. Usted no debe de olvidarse nunca de esos dos nombres. José Bernardo Alcedo de la música, José de la Torre Ugarte de la letra. Usted es pequeño que me escuche. Usted es muchacho adolescente que me escuche. Usted tiene que saber esto. Bad Bunny es otra cosa, olvídese eso. Por este tiempo también compuso José Bernardo Alcedo una canción popular titulada La Chicha. Así se llamaba. Con letra del mismísimo de la Torre Ugarte. Imagínense. Un día como hoy nace Edgar Vivar. Si sabe quién es Edgar Vivar, ¿no? El señor Barriga. Aunque ahora está flaco, ¿no? Edgar Ángel Vivar Villanueva. Nació en México un 28 de diciembre de 1944. Actor comediante y médico de profesión. Se hizo famoso por haber interpretado al personaje del señor Barriga Ñañoño en El Chavo del Ocho. También interpretó en algún momento a Botija en Los Caquitos. Esa que se hacía con Chespirito. Es también uno de los más importantes actores de doblaje de películas de Walt Disney de Pixar. Como Ratatouille. Donde prestó su voz al chef Auguste Cousteau. ¿Usted sabía eso? Que él era la voz. Y en una aventura de altura donde hizo la voz del perro Doug. Tanto que no lo sabía. Estas fueron las efeméries de hoy 28 de diciembre. Dejen sus comentarios y compartan este clip si les gustó. Nos vemos. Chao. Chao.